Cuando era un niño, José Amado García empezó a correr por necesidad, sin saber que su porvenir estaba en el atletismo. Segundo, tercero básico, tenía que caminar para ir a la escuela, unos 30 kilómetros los fines de semana. Y pues eso se hacía día viernes en la tarde, después de la escuela y el domingo por la tarde de nuevo, de regreso, para ahorrarme unos quetzales. Hoy, con casi 40 años, es uno de los máximos fundistas de Guatemala y enfoca ahora su preparación en la decimosexta edición de los Mundiales de Atletismo de Londres, a donde llega buscando superar su propia marca. Quiero demostrarle a mi país, demostrarme a mí mismo que muchas veces los límites están en la mente y que voy a luchar otro rato. Amado, medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Río 2007 y oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayaguez 2010, está acostumbrado a luchar contra las adversidades. Aún recuerda con cierta nostalgia cómo fueron sus comienzos. Mucha gente, mi familia también estaba en contra de lo que yo quería hacer, o sea, me ponía a correr allá en el pueblo, en la comunidad y pues para los ojos de la gente yo era un loco que no sabía ni qué era lo que quería, pero que al final de cuentas pues yo logré trascender. Para Amado, el atletismo sigue siendo una de las grandes pasiones de su vida y por ahora no piensa dejarlo. Lo que me queda es hacer lo mejor que me queda. Ya para mucha gente Amado García se ha terminado, me siento bien, me siento sin molestias, sin lesiones a pesar de ya 40 años exactos. Nunca se obsesiona con sus rivales, sabe que el nivel de competitividad es alto y por ello quiere dar una buena batalla en Londres.